...estamos en Valencia, se está celebrando... ...el Congreso de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental... ...se reúne cada dos años... ...y este año se ha organizado en Valencia... ...Global Omnio lógicamente está presente en el evento... ...actualmente lo que estamos realizando... ...es un taller para la evaluación del riesgo... ...realizando los planes sanitarios del agua... ...lo que estamos intentando es realizar una exposición... ...de cómo está el programa que ha realizado el Ministerio de GESPA... ...el gestor de planes sanitarios... ...y por otro lado vamos a hacer el taller práctico... ...en el cual se van a comentar problemas... ...que pueden surgir en un abastecimiento... ...y ver cómo le podemos ir dando la posible solución... ...dentro de la gestión del riesgo... ...y esa es la idea inicialmente de este taller... ...en la cual va a participar... ...tanto gente del Ministerio... ...como personal de los distintos gobiernos autonómicos... ...que tienen delegadas las responsabilidades de sanidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.